Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Vais a flipar pero esta es la segunda vez que grabo este vídeo. He tenido un problemilla con la cámara. Yo he grabado todo pensando que todo estaba genial y era mentiri. Así que nada, vuelvo a empezar. En el vídeo de hoy voy a enseñaros mis lecturas del mes de mayo. Me he leído 6 libros, o sea es el mes del año en el que más libros he leído. Madre mía, me pica todo. Es que tengo un pantalón de estos hippies, ¿vale? No sé si se verá en la cámara. Y como soy muy bajita me los tengo que subir hasta aquí. Y claro, todas las lecturas de este mes me han gustado bastante, casi todas. Y os las quiero enseñar ya. El primer libro que leí durante el mes de mayo es Frankenstein de Mariselle. Fue la lectura del mes de mayo en el parking de Toguanda. Se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Ya os lo dije, pero yo no leo libros de miedo. Vamos, ni aunque den un poquitito de miedo porque lo paso muy, muy, pero que muy, muy mal. Y pensaba que Frankenstein era un libro de miedo. No lo sé, lo tenía así categorizado como terror. No he visto la peli y no he leído el libro. Hasta ahora. Cuando salió esta lectura en el club, no me hizo mucha gracia. Pero dije, Lidia, atrévete, venga, hazlo. Y gracias a Dios. Thank you. Resulta que este libro es una maravilla. Pero de verdad, o sea, una obra de arte. Esta mujer, Mariselle, lo escribió entre sus 17 y 19 años. ¿Qué deciros? O sea, aparte de que está escrito realmente bien, que es una pasada, es el Ramón del siglo. O sea, el Ramón del siglo. Yo pensaba que Frankenstein era el monstruo, ¿vale? Error. Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es el doctor que crea a el monstruo. Que para mí no lo es. De hecho, os digo, a mí me cayó peor el doctor que el monstruo en sí. Es que el monstruo no me cayó mal. No es que justifique las cosas que suceden aquí, ¿vale? Que él hace. Pero entiendo lo que le mueve por dentro, ¿vale? Es realmente muy triste esta historia. O sea, yo he llorado lo más grande. O sea, el final del libro es caótico. De hecho, yo iba en el metro leyendo el final y me encontré con un compañero de la compañía de teatro que íbamos juntos a un ensayo y me vio fatal. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, por favor, espera, necesito que me dejes acabar. Me quedaban como tres páginas porque lo estoy pasando muy mal. Imaginaos el cuadro. Realmente os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, yo sé que este tipo de amor, pues no es amor romántico, no es amor de una pareja, pero es muy hardcore y muy potente y a mí me transmitió muchísimo. Fan de Frankenstein de aquí hasta el infinito. Siguiente libro que leí durante el mes de mayo. Distantemente juntos de María Milagro. Es un libro autoeditado. Ya os conté que la autora y yo nos conocimos a través de Instagram. Ella autopublicó con Amazon. Bueno, como que me preguntó dudillas y tal porque estuvo a punto de hacerlo con Círculo Rojo y luego cambió de opinión. Conozco a raíz de eso. Por cierto, hay mucha gente que me escribe por el tema de autoeditar, pues yo qué sé, para compartir experiencias, saber un poco, que yo lo entiendo. Por favor, escribidme al email, porque soy un desastre, ¿vale? Y en Instagram no te puedes dejar los mensajes como no leídos. Y hay veces que os leo en un momento que me pilla como el culo y digo, uh, ahora no puedo responder, respondo luego. Y luego jamás respondo. Lo siento. Realmente en el email, sí, porque ahí me puedo dejar como no he leído o tal los mensajes y después me acuerdo y los contesto. Fin de la pausa. Este libro, bueno, a ver, no es que me haya disgustado, pero no he cuadrado mucho con los personajes que son Amanda y Lucas. Como que no... Sus personalidades y todo como que no iban conmigo. Entonces ellos se conocen estudiando en Francia y al principio cuando ellos se conocen, pues él se enamora y ella no y después vuelven a encontrarse con los años. Esto sale en la sinopsis, no os develo nada, ¿vale? Bueno, es una historia de amor que a mí yo soy muy friki, fan de los libros románticos, pero en este caso no es que no me guste la historia, es que no he cuadrado con los personajes. Y ya está. Entonces, bueno, realmente si os apetece o os interesa y os da mal la atención, en Amazon podéis leer el primer capítulo, creo. Siguiente libro que leí durante el mes de mayo. Animales fantásticos. Y dónde encontrarlos. Este libro me lo regalaron mis papis por Navidad y evidentemente ha sido un libro que he leído en mi casa y he tardado de hecho todo el mes el leerlo porque lo leía a ratitos. Las ilustraciones son una pasada, pero una pasada. Y me gusta porque son muy personales de la autora. Me refiero a la ilustradora, que se llama Olivia Lomenech. Mola mucho porque se supone que son como dibujos que ha hecho Newt Scamander, ¿no? Todo el libro está escrito como si fuera Newt el que lo escribe, cosa que es maravillosa porque te sientes realmente como si estuvieras en Hogwarts estudiándote el libro de animales fantásticos. Tengo que irme a casa de mis padres y como que tengo mucha prisa por grabar, estoy hablando súper acelerada y me duele el cerebro. Fan, súper fan. Además es que es precioso de tener este libro, es muy bonito. Siguientes libros que leí durante el mes de mayo. Una corte de rosas y espinas y una corte de niebla y furia. Me estoy planteando muy seriamente hablar de estos libros en vídeos separados. A lo mejor un vídeo por cada libro o un solo vídeo hablando de los tres cuando me haya terminado el tercero. ¿Por qué? Porque hablar de estos en un wrap-up sin meter la gamba y sin decir spoilers es muy, muy complicado. Básicamente os diré que era el primero. Yo me enganché como una loca. O sea, vale, yo no tenía muchas ganas de leer esta saga. Lo reconozco. Porque no soy mucho de dejarme llevar por las masas. De hecho me lo compré hace mil y he tardado como seis meses en leerlo. Realmente me flipó. Todo el mundo me decía que me iba a gustar muchísimo más el segundo. Y claro, yo entiendo que lo dijeran porque ellos ya se lo habían leído. Pero yo que no había leído ninguno. Flipé. A mí este libro me encantó. De hecho es que tengo una pequeña pega, ¿vale? Y para quien haya leído los libros el tamling de este libro y el tamling del segundo libro no me corresponden. ¿Qué cuenta este libro? Pues es una distopía, o sea, un mundo inventado, ¿vale? Por la autora en el que tenemos a los mortales que quedan muy poquitos y a los inmortales que ocupan casi todo el territorio. Están separados por un muro. La protagonista se llama Feire y vive con su familia que es así muy pobre por culpa del padre que es un poco tonto. Es la más hecha parante y la que se pone a cazar y a buscar alimento para su familia y tal. Es un poco los juegos del hambre en ese momento, ¿no? Katniss Everding por ahí. El libro todo en sí me recuerda un poco a La Villa y la Bestia. Ella acaba por unas circunstancias en Corte Primavera. El mundo de los inmortales se llama Prisian y está dividido por Cortes y Corte Primavera es donde ella acaba y conoce a Tamling. No quiero profundizar porque creo que voy a hacer vídeos para hablar de estos libros. Merecen profundidad. Pero básicamente si fuera un libro autoconclusivo yo lo dejaría tal cual. Obviamente no porque la segunda parte me ha encantado siete veces más. Hablemos de una corte de niebla y furia. A ver, el segundo libro es absolutamente maravilloso, ¿vale? Que sepáis que yo soy mucho más fan del capítulo 54 que del mítico 55. A partir de aquí no escuchéis si no habéis leído el primer libro, ¿vale? Teníais todos razón. Yo iba a amar mucho más a Rish que a Tamling. Yes, ok, right. Pero creo que hay un pequeño fallo y es que el arco de personaje de Tamling la evolución a mí no me cuadra. O sea, es decir, acepto el código, ¿vale? Acepto que la autora ha querido jugar eso y entonces ya está. A mi Tamling en el segundo libro pues ya me cae mal. Feyre se tira como nueve meses con Tamling en el primer libro viviendo y ahí a través de ella ves cosas que realmente te dejan ver cómo es Tamling en realidad. Con lo cual no creo que pueda llegar a convertirse en el del segundo libro. No lo veo coherente. Me parece que es un giro que ella ha querido dar que está muy chulo y de hecho cambia toda la historia y a mí me encanta. Vuelvo a decir, lo acepto pero bueno, no sé, no me cuadra. Aún así y con todo es que lo he amado, ¿vale? Y que sepáis que el tercero me lo estoy dejando. Voy a leer un montón de lecturas que tengo pendientes porque todavía quiero asimilar todo lo que ha pasado en el segundo. Despedirme de ellos me va a costar muchísimo así que creo que el tercero voy a dejarlo para más adelante. Siguiente libro que leí durante el mes de mayo. La puerta del bosque de RBA Libros. Yo tenía que hacerme con este libro porque hubo una conexión ahí rara cuando lo vi. Ya sabéis que lo que más suelo leer es novela clásica o romances en general y todo ese rollo porque soy una moñas de mierda. Pero me encanta la fantasía. O sea, leo mucha fantasía. Esta escritora me ha sorprendido muchísimo. Su forma de escribir me parece muy diferente a lo que suelo leer. Además, es que la tía tiene unos gustos que yo creo que seríamos muy buenas amigas porque hace unos guiños y referencias a música, libros y películas durante el libro que yo conecto muchísimo. Esta historia cuenta la historia de Alice y su madre, ¿vale? básicamente es muy centrada en la relación de ellas dos, cosa que me encanta. Una de las cosas que me fascinó fue la oscuridad que tiene este libro. Me explico. Este libro realmente tiene todos los ingredientes típicos de la fantasía, pero es bastante más oscuro y lúgubre de lo que pueda parecer. El ritmo de lectura de este libro es frenético. Es decir, todo el rato estás como... ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? que llega un punto en el final que no es que sea lento, es que simplemente el ritmo es diferente. De hecho, es una parte muy abstracta que me recuerda a la historia interminable algunos momentos, pero esa parte es más espesa y necesita más de tu concentración y de que te centres en entender todo, ¿no? Yo amo la historia interminable mucho, muchísimo, pero básicamente genial y de hecho he descubierto que es una saga y que habrá segunda parte. I will be waiting for you. Hay una foto muy chula que he preparado para Instagram. No sé si la habré subido ya o no porque claro, el vídeo lo estoy grabando ahora pero no va a salir hasta dentro de unas semanas. Igualmente la pondré por aquí. Por cierto, muchas gracias RBA Libros porque ha sido la leche poder leer este libro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Perdonad mi ritmo frenético, ¿vale? Menos mal que me voy a casa de mis padres a pasar un fin de semana de relax. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle a like y compartidlo. YouTube es bastante complicado, hay que darse a conocer entonces para ello si compartís mis vídeos yo os amaré infinito. Y si no os gustó y os caigo mal y aún así veis mis vídeos, cosa que sería un poco rara, igualmente compartidlo con gente que no os guste y os caiga mal y dejadís un rato. Si habéis leído alguno de estos libros dejadlo en comentarios y fangirleros, chiquiada, os veré el próximo domingo como siempre y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós.